No, pues apague y vámonos todavía no, porque el cierre supuestamente a las 10 Bueno, sigue las casuales pelea 62 El mismo contra igual, mejor dicho Uy Uy Uy, suben Que Liu Kang está con el ascensor jodiendo Sincero Ay, ay, si es algo, man Es que lo corrió de a uno Hágale que le queda uno, ¿no? Se veinticuatro es todo máquina Venga, usted casual ya se fusionó con la inteligencia artificial de la máquina Es que ya lo viendo es como estar jugando contra la máquina, mire Péguele, péguele un gancho, a ver Baila Se vale Yo todavía que quedo grabado Ay, ay, fui Ay, no, mano Ay, no, mano ¡Ah!